No existe un momento del día en que puedo apartarme de ti. El mundo parece distinto. ¿Cuánto no estás junto a mí? No hay bella melodía en que no surjas tú ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú es que te has convertido en parte de mi alma ya nada me conforma si no estás tú también más allá de tus labios del sol y las estrellas contigo en la distancia amada mía en la distancia no en la distancia o no yo no y al y al y al y al y al Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia amada mía, estoy, estoy. Gracias por ver el video.